Bueno, voy a comenzar con el llamado a lista. Bueno, ya se arregló Moodle, ¿no? Ya debieron haber subido sus trabajos. Gracias. 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 Marisa Muñoz, Erika. Suscapador, Heidel. Gracias. 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 Ayala Escobar Wilson. Presente. Guavita Parrao Johan. Murcia Núñez Jackson. Presente, profe. Colaya Tobar Andres Felipe. Presente, profe. Buenos días. Gracias. Castro Rodríguez Antón Presidente, profe, buenos días Buenos días, Ruiz Jiménez Brañacamilo Presidente, profe Rivera Mendoza Nicolás Presidente, profe, buenos días Quisón Torres Robinson Presidente, profe, buenos días Buenos días Camargo Montoya Cristal Presidente, profe, buenos días Buenos días Ambrano Sostoke Jamie Presidente, profe, buen día Pinto González Sergio Presidente, profe, buenos días Buenos días Calvo Tobar Jr. Santos Ávila Juan Nicolás Presidente, profe, buenos días Buenos días Para esta hora, pues, María Camila Presidente, buen día Castro Pulido Juan Camilo Encon Moreno Andrés Felipe Presidente, profe, doctor Matiz Rodríguez Sánchez Buen día, profe, presente Buen día Espinosa Martínez María Fernanda Buenos días, presente Buenos días Pinto García David Buenos días Fernández Garzón Ever Felipe Presidente, profe, buen día Buenos días Gordillo Ruiz Aníbal Presidente, profe, buenos días Pulido Pedro Rosso Laura Vanés Zaparro García Andrés Steven Presente, profe Fuentes Ladino Manuel González González Mauricio Presente, profe Cordero Enrique Gerson Profe, presente Buenos días Buenos días Bosquera Yesid Edwin Buenos días, profe Presente Buenos días Forero Martínez Diana Buenos días Escobar Díaz Alex Y Triana Vallejo Michael Presente ¿Quién acaba de llegar? Profe, qué pena Cristian Cristian ¿Y quién más? Y David David ¿Qué? Perdón David Pinto ¿Alguien más? ¿O todos? Bueno Listo Ya acabamos La parte cuantitativa Ya Vamos a observar El análisis De datos Cualitativos Como es el paso a paso Creo que lo terminamos Hoy Nos vamos a Voy a tratar De memorarme mucho Esta es una partecita Quizás un poco compleja De observar Ya una vez Entremos a Mirar el software Vamos a Dilucidar un poco más La dinámica De cómo se realiza Este tipo de análisis Y terminaríamos Y terminaríamos Como tal Las Las Diferentes secciones De análisis De datos Nos Nos llevamos un poquito De tiempo más En lo En lo Cuantitativo Porque Son diversas Pruebas La idea Era que pudieran Entender muy bien Comprender Cada una de ellas Y su Utilización Y ahora En el análisis Cualitativo También es que ustedes Conozcan Los recursos Disponibles Que ustedes tienen Para poder Realizar ese tipo De análisis Y cuál es el paso a paso Que usted debe Seguir Para implementar Un análisis Cualitativo A diferencia Del Del análisis Anterior Y es una De las diferencias Más Más Marcadas Es que Cuando yo Analizo Datos Cualitativos No necesariamente Tengo que tener Todos los datos Ya Recogidos Cómo Si tiene que pasar Con Con el análisis Cuantitativo Ya yo tengo que tener La mayoría De datos Al menos Que esté haciendo Un estudio Longitudinal Pero pues Para poder hacer El análisis Debo tener Los datos Ya En conjunto Es decir No los puedo Analizar Separadamente En cambio El análisis Cualitativo Si me permite Ir Paulatinamente Haciendo un análisis De De los datos Que yo voy recogiendo Sean Encuestas Sean Entrevistas Sea Cualquier Instrumento Que yo haya Utilizado Para Realizar La recolección De los datos Correcto Esa En particular Sería La diferencia Más Más Considerable Y obviamente Pues el tipo De variable No es lo mismo Una variable Numérica A una variable Categórica Como vimos Anteriormente Existe la posibilidad De poder evaluar Variables Categóricas A partir De De un análisis Cuantitativo Como fue La chi Cuadrada Pero aquí Ya Cuando tenemos Dificultades O cuando tenemos Más bien Algunos tipos De De instrumentos Como entrevistas Encuestas Tenemos videos Fotografías O tenemos un análisis Más Demasiado Demasiado O sea Específicamente Categórico Utilizamos Otro tipo De análisis Totalmente Diferente Entonces Vamos a observar Que es un análisis Cualitativo Que herramientas Podemos utilizar Para Para realizar Ese tipo De análisis Y vamos a abordar También desde Los ejemplos Tal cual lo hemos Hecho Con los Con los Demás Temas Anteriormente Y la idea Es poder Consolidar Ya Todo 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 ese apartado De análisis A partir de la próxima Clase Ya entraríamos A A A observar Cuál es la Presentación Del informe De resultados Cuáles son las partes Que lo constituyen Que ustedes tengan Presente Cuáles son los puntos Clave Que ustedes deben Tener en cuenta Para redactar La sección De resultados Y cómo deben Presentar Cada uno De los componentes Que van A Colocar Allí En esa sección Es una sección Sumamente clave Que también Tiene Unos Como unas Normativas Digámoslo así Que ustedes deben Tener muy en cuenta Para Para redactar De esa sección Bueno Entonces Inicialmente Contarles Que Al igual Que existe Una Variedad De análisis Cuantitativos También hay Una gran variedad De análisis De datos Cualitativos Hay algunos Que lo denominan Datos Narrativos O Podríamos O podríamos Decir Que son análisis Categóricos Son Análisis Taxonómicos O conversacionales Que vienen Mucho más Ligados Al tema De la Como de la Semántica Y de todo El tema Literal De la literatura Cuando existen Conversaciones Cuando existen Entrevistas Cuando existen Análisis De esa Índole Existe Una gran Variedad Para poder Analizar Esos datos Vamos a Enfocar El proceso De análisis Teniendo En cuenta Que Tanto El análisis Cualitativo En similitud Con el anterior También es Un proceso Integral Este Resulta Quizás Un poquito Más Sistemático Que el anterior Porque Aquí Tenemos En cuenta Que Es como Es como El más Utilizado En ciencias Distintas Como las ciencias Sociales Y las ciencias Humanas Pero La idea Es que ustedes Entiendan El proceso El paso a paso Tal cual Como Se Formula Una prueba De hipótesis Vamos a ver Poco a poco Esas Esas Características Bueno En primer lugar Para poder Usted Realizar Una revisión De los datos Si están Viendo la presentación No Si señor Ahí Ya ahora si Listo muy bien Para usted Poder Primero Realizar El paso De la revisión De los datos Pues tiene que Haberlos recolectado ¿No? Entonces Aquí Vamos A utilizar Ciertas herramientas Que usted Ya Planificó Con anterioridad En la metodología Pues para obtener Los datos Cualitativos Como lo pueden ser Las entrevistas A profundidad Los grupos De enfoque La observación Cualitativa O la revisión Documental Usted tiene Registros Fotográficos Tiene registros En video De participación Entonces El instrumento De recolección Aparte De usted Como investigador Que es el que Efectúa Esas entrevistas Que es el que Dirige Que es el que Participa El que observa El que está Interactuando En constante Armonía Con los participantes Entonces Ustedes son los que Captan La información Por lo general Muchas veces Las mediciones Y otras cuestiones En el análisis Cualitativo Van muy vinculadas Con el planteamiento Del problema De la investigación Si Las preguntas De una entrevista Si La encuesta Si cualquiera De las herramientas Y instrumentos Que utilicé Para la obtención De los datos No están vinculadas Con el planteamiento Del problema O que me ayuden A cumplir O a responder Mi pregunta De investigación Quizás Van a surgir Datos Que no sean útiles Para mi investigación Por eso es importante Que aquellos Que realicen Entrevistas Todos ese tipo De encuestas Presenten Con anterioridad A un experto Que evalúe La 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 validez Y la confiabilidad De dicho instrumento Para que verdaderamente Yo esté obteniendo Las variables Que necesito Cumplir En mi estudio A diferencia Del análisis Cuantitativo Algunas veces Por no decir La mayoría De veces Tenemos la posibilidad De contar Con Herramientas Metodológicas Que ya están Aprobadas Como las pruebas A los test O algunos otros Instrumentos Que son Ya Han sido Ya bastante Utilizados Dentro de los Estudios Cuando se Realizan Entrevistas Cuando se Realizan Grupos De enfoque O Se realiza Una observación Normalmente Tenemos Que Tener una Metodología Bastante Estructurada Y una Validez De los Instrumentos Previamente Una vez Usted Recolecta Los datos El primer Paso Es Revisar Los datos ¿Listo? Entonces este es el primer paso De un análisis Cualitativo ¿Listo? Con frecuencia En el análisis Cualitativo Como les mencionaba Ahorita No esperamos A tener Todos los datos Para iniciar Con el análisis A diferencia De El análisis Cuantitativo Que comienzo El análisis Hasta que Ya he podido Recoleccionar O tener Los datos Completos Cuando yo Tengo Datos Iniciales Puedo ir Adicionándole ¿Sí? Puedo regresar A campo Puedo regresar Al contexto Donde estoy Evaluando la Problemática Y recolectar Más Información Más Entrevistas Más Documentos Más Grupos De Enfoque Y puedo Ir Recolectando Poco A poco La Información Es Muy Difícil Recolectar Muchas Entrevistas O Muchos Documentos O Realizar Toda Una Evaluación Recolección De Datos En Un Solo Momento Entonces Se Requiere De Tiempo Un Poco Adicional Para Poder Contar Con Todas Las Los Que Los Datos Que Me Van A Servir A Mí Para Responder Las Preguntas De Investigación Y Los Objetivos De Mi Investigación Muchas Veces Nos Llega Material Inicial Y Con Ese Material Inicial Podemos Nosotros Con Esos Primeros Datos Podemos Ir Obteniendo Las Variables Del Estudio O Realizar Un Análisis Paulatino Que Es Lo Que Expongo Allí De Las Diferentes Entrevistas Contextos O Bueno Herramientas Que Yo He Utilizado En El Transcurso De Del Estudio La Recolección De Los Datos Nos Van A Ir Dirigiendo Por El Camino Correcto Para Poder Responder Las Preguntas De Investigación Unas Veces O La Mayoría De 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 La Revisión De Los Datos Se Realiza Paulatina Otras Veces Paulatinamente Otras Veces Resulta De Una Recolección De Datos General Es Es decir En Un Solo Momento O Transversal Y La Tarea Que Tiene El Investigador Aquí Es Poder Contar Con Un Panorama Completo De Toda La Información Que Recolectó Para Saber Si La Dirección Que Está Dirigiendo La Investigación Es La Correcta Entonces Eso En Primer Lugar Una Vez Usted Revisa Sus Datos Hay Una Suma Del Material Inicial Más El Material Adicional Que Usted Va Evaluando Paulatinamente El Segundo Paso Para Hacer Un Análisis Cualitativo Es Organizar Los Datos Usted Puede Organizar Los Datos De Diferentes Maneras Muchas Veces A Diferencia De Los Análisis Cuantitativos Tenemos Un Volumen Mucho Mayor De Datos En La Parte Cualitativa Y La Organización O De La Organización Depende También El Correcto Análisis De La Información Muchas Veces Utilizamos O Organizamos Más Bien Los Datos En Bases De Datos Valga La Reundancia Allí Y Esa Base De Datos Es La Que va Al Al Software De Análisis La La De Software De Análisis Aceptan Toda Clase De Archivos Documentos De Texto En Word Videos Audios Imágenes De Diferente Clase Manuscritos Escaneados Hay Algunas Veces Aceptan Notas Electrónicas Tablas Gráficas Etc Etc Inclusive Hay Softwares Que Permiten El Análisis De 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 Gráficas O Tablas Directamente De CPCS O De Otros Softwares Estadísticos La Base De La Organización Puede Estructurarse Según Los Criterios O Uno O Más Criterios Que Pueden Ser Los Que Ustedes Están Viendo Ahí En La Presentación Yo Puedo Organizar Mis Datos Por Orden Clonológico Por ejemplo El Orden En El Que Fueron Recolectados Los Datos Los Puedo Organizar Por Día Los Puedo Organizar Por Bloques Es 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 Los Que Recolecten La Mañana En La Tarde Y En La Noche O Lo Puedo Organizar Por Sucesión De Acontecimientos Un Ejemplo Es Por Ejemplo Si Si Sucedió Una Catástrofe O Algún Accidente Yo Puedo Evaluar La Calamidad Antes Durante Y Después Del Fenómeno Si Digamos Que Hasta Que Cesaron Los Efectos Físicos O La Etapa Posterior O La Secuela De Esas De Esa De Esos Fenómenos O Esos Acontecimientos Puedo Organizarlo Por El Tipo De Datos Resulta Que Yo Realicé Entrevistas Realicé Observaciones Tengo Documentos Tengo Fotografías Tengo Artefactos Por Un Lado Entonces Las Entrevistas Van En Un Lado Las Observaciones Van En Otro Los Documentos En Otros Y Voy Armando Mi Base De Datos También Puedo Organizarlos Por Grupos O Participantes Por Ejemplo En Primer Lugar Va Laura En Primer Lugar En Segundo Lugar Va Lucy Por El Otro Lado Va Paulina Roberto Fulanito Sultanito Menguanito O Puedo Organizarlos Por Mujeres Organizarlos Por Hombres Puedo Organizarlos Según Su Jerarquía Si Son Directivos Si Son Gerentes Si Son Jefes Si Son Trabajadores Puedo Realizar Una Organización Por Ubicación Del Ambiente Es decir Si Yo Estoy Haciendo Una Evaluación En La Universidad Bueno Estamos Los De Cultura Física Están Por Aquí Los De Psicología Están Por Aquí Los De Diferentes Carreras Yo Los Puedo Ubicar Por Ubicación Dije Ubicar Por Ubicación Los Puedo Organizar Por Ubicación Dependiendo De Las Necesidades Que Usted Necesite O Dependiendo De De Los Datos Que Usted Necesite Percibir O Analizar Puede Hacer Una 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 Organización Por Tema Entonces Si Usted Quiere Analizar Las Etapas De Un Proceso Vale Entonces Que El Proceso De No Sé El Proceso De Producción De Una Empresa Entonces El Producto Pasa Primero Por Una Parte O Pasa Por La Producción Química Después Va Para La Manufactura Después Va La Construcción O Usted Puede Organizarla Por Ejemplo Por Problemas O Patologías Si Entonces Un Paciente Que Tiene Cácer Los Pacientes Que Tienen Hipertensión Los Pacientes Que Tienen Cualquier Tipo De Patología Entonces Usted Las Clasifica Por Temáticas O Usted Puede Hacer Una Organización Por La Importancia Del Participante Resulta Que Hay Entrevistas Hay Testimonios Que Son Claves Que Son Fundamentales Entonces Aquellos Quizás Que Tengan Más Conocimiento Del Tema Usted Los Coloca De Primeros Si Esto Este Es Un No Sé Un Profesional Bastante Respetado En el Medio Y Es Muy Importante Que Su Opinión Resalte En Primer Lugar Entonces Esa Persona Es La Que Se Ubica Dentro De La Base De Datos De Primero Y Después Va Usted Organizando Los Testimonios En Actores Secundarios Si Entonces Primero Los Después Los Actores Secundarios Y Usted Va Organizando Su Base Su Basecita De Datos Hay Muchas Formas De Organizar La Información Ya Una Vez Organizada Esa Base De Datos Usted Tiene Que Ir Al Segundo A La Segunda A La Tercera Parte Que Vendría Siendo El Tercer Punto Que Es La Codificación Abierta De Las Unidades Aquí Que Tiene Que Hacer Usted Y Mucho Mucha Atención Con Esto Con El Ejemplo Espero Que Ustedes Lo Entiendan Mucho Mejor Para Que No Tengamos Ningún Lío Con Eso Entonces Esta Vendría Siendo Como Ya La Fase Práctica Bueno Aunque Todas Las Fases Son Prácticas Pero Ya La Utilización De Del Software De Análisis Entonces En La Fase De Codificación Abierta Usted Va A Revisar Unidad Por Unidad Y En Cada Caso Usted Como Investigador Se Va A Realizar Las Siguientes Preguntas Esas Unidades De Análisis Tienen Que Ver Con El Planteamiento Del Problema Estas Unidades Se Relacionan Con Mis Preguntas Y Objetivos De Investigación Si La Respuesta A Esas Preguntas Es Negativa Esa Unidad Se Desecha Y En Caso De Planteamiento Entonces Usted Como Investigador Debe Cuestionar Bueno Y Esta Unidad A Que Se Refiere Que Me Señala Con Respecto A Mi Planteamiento Del Problema Que Significa Entonces Usted Establece Una Categoría Y Le Asigna Un Código Después Después Pasa A La Siguiente Unidad Y Repite Las Mimas Interrogantes Y Así Usted Va Realizando Un Paso A Paso De La Codificación De Sus Unidades Entonces Aquí Les Digo Que Bueno Aquí Están Las Preguntas Y Usted Tiene Que Asignar Categorías Y Tiene Que Asignar Códigos Para Poder Codificar Cada Una De Las Unidades Ya Ahorita Con El Ejemplo Les Voy A Subrayar Que Es Eso De La Codificación Y La Categorización Que Es Eso De Las Categorías Y Que Es Eso De Los Códigos Una Categoría Viene Siendo La Unidad Si La Unidad Más Podríamos Decirlo Grande O Amplia Dentro Del Análisis Y Los Códigos Van Surgiendo De Esos Datos Entonces Básicamente Son Segmentos De Las Categorías En Donde Se Muestra Y En Donde Nosotros Capturamos Unas Unos Conceptos O Unos Significados Potenciales A Partir De Los Cuales Nosotros Podemos Desarrollar Ideas Podemos Desarrollar Conceptos Y Podemos Desarrollar Hipótesis Si Entonces Son Más Que Todo Nombres O Identificadores De Las Categorías Si Entonces Esos Códigos Deben Reflejar Las Categorías Que Representan Por Ejemplo Si Yo Tengo La Categoría Ahorita Con Especialización O Deporte Y Bueno ¿Usted Por qué Eligió Ese Deporte O Cuáles Fueron Las Principales Razones Que Lo Llevaron Yo Ese Análisis Lo Tengo Que Clasificar Primero Por Categorías Y Después Le Voy Asignando Un Código A Cada Una De Esas Categorías Ahorita Lo Vemos Bien En El Ejemplo Una Vez Usted Codifica Las Unidades Tiene Que Hacer Una Codificación Axial De Las Categorías Listo Ese Es El Segundo Paso El Cuarto Paso Codificación Axial De Las Categorías Profe ¿Qué Es Eso Axial La Codificación Axial Es Es La Etapa En Donde Usted Relaciona Las Categorías Con Los Temas Relaciona Categorías Con Temas Entonces Hay Categorías Muy Importantes Dentro Del Análisis Que Se Pueden Convertir En Temas Dentro De Su Investigación Entonces Es Importante Que Usted Escriba Los Vínculos Y Las Interconexiones Que Existen Entre Las Categorías Y Los Temas Para Poder Dentro De Su Investigación Poder Describir Bueno De Lo Que Más Se Habló En Las Entrevistas O El Principal Tema Que Se Tocó Dentro De Las Entrevistas Fue Este Entonces Ese Tema Esa Categoría Usted La Convierte En Un Tema Y Puede Ser Parte Fundamental De Su Investigación Correcto Esta parte Es Sumamente Importante Y Requiere De Un Análisis Amplio Y Bastante Juicioso De Aquellos Que Están Haciendo La Investigación Para Para Que La Temática Que Se Vaya Abordar Sea La Más Adecuada Una Vez Usted Relaciona Esas Categorías Por Temas Usted Termina Su Análisis ¿Cuándo Se Termina Un Análisis En Ocasiones Cuando Usted Incluye Una Muestra Algunas Veces No Es Suficiente Para Responder Las Preguntas De Investigación Y Cumplir A Cabalidad Con Los Objetivos Que Usted Se Trazó Y Tenemos Muchas Veces Que Agregar Muchas Unidades Cuando Ustedes Realizan Estudios Cualitativos Frecuentemente Se Preguntan ¿Cuándo Debemos Dejar De Recolectar Y Analizar Los Datos Y En Que Momento Yo Puedo Concluir Mi Estudio En Primer Lugar Se Tiene En Cuenta La Saturación Cuando Usted Ha Saturado Todas Las Categorías De Análisis Cuando Ya No Surge Información Novedosa Pues Ya Es Momento De Parar ¿Por Qué? Porque Los Y Cuando Se Vuelve Redundante Y Repetitivo Ya Usted Dice Bueno Ya Nos Saturamos Ya No Ya No Hay Nada Más Novedoso Que Agregar Aquí Es Momento De Terminar Porque Ya No Vamos A Encontrar Nuevas Categorías No Vamos A Encontrar Nuevas Unidades De Análisis Por End Ya Damos Por Terminado El Análisis Cualitativo Y Por Otro Lado En El Momento En Que Nos Hayamos Respondido Nuestra Pregunta De Investigación O Nuestro Planteamiento Del Problema Que Ha Evolucionando A Partir Del Análisis Y Cuando Ya Nos Comprendemos El Fenómeno Que Estamos Investigando Damos Por Terminada El Análisis Cualitativo ¿Qué Diferencia Tiene Esto Con El Análisis Cuantitativo Bueno Que Aquí Ya Yo Puedo Seleccionar Y Dar Por Terminado El Análisis Cuando Ya Tengo Estas Dos Características Mientras Que Allá Tengo Que Tener Recolectada Toda La Información Y Simplemente Hago La Prueba De Hipótesis Y Para De Contar Dentro De Los Programas De Análisis Cualitativo Encontramos Muchos En La Actualidad Hay Diferentes Programas De Análisis Estos Que Les Muestro Acá La Mayoría Son Pagos No Podemos Tener Acceso A Ellos Fácilmente Excepto El QDA Que Tiene Una Parte Gratuita Entonces Aunque Es Gratuita Nos Limita Mucho El Análisis Pero Es Un Software Que Funciona Bastante Para Hacer Las Diferentes Clases De Análisis Cualitativo Narrativos Que Se Puedan Realizar Podemos Analizar Textos Algunas Imágenes No He Podido Conocer Si Acepta Audio Video El QDA Normalmente Lo He 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 Atlas T Atlas T Tenemos En vivo Son Como Los Más Utilizados Dentro De La Investigación Cualitativa Se Necesita Tener Tener Un Registro Son Un Poquito Caribeños Estos Programas De Análisis Pero Nos Dan Un Mapeo Muy Muy Excelente Si Muy Correcto Un Análisis Muy Correcto De Los Datos Que Nosotros Les Vamos Suministrando Obviamente Nosotros Tenemos Que Jugar Con El Software Para Que Vayamos Dando Pautas De Las Categorías Y De Los Códigos De Análisis Y Demás Que Hacen Estos Estos Programas Básicamente Van Conectando Las Categorías Y Las Van Agrupando En Temas Las Van Ubicando Por Patrones Y Al Final Las Van Relacionando En Modelos De Teoría Que Están Fundamentadas En Que Pues Están Fundamentadas En Los Datos Que Ustedes Recolectaron ¿Listo? Estos Software ¿En qué Nos Ayudan? Estos Software Nos Ayudan A Realizar La Codificación Abierta La Codificación Axial Y Nosotros No Tendremos Que Hacer Tanto Tanto Trabajo Como Como Si Como Si Tuvieramos Utilizando Excel En Algunos Casos Entonces Voy a Realizar Un Ejemplo Vamos A Ver El Paso A Paso De Cómo Se Realiza El Análisis Cualitativo Y Terminaríamos Por Bueno Les Voy A Dejar Este Este Link Ahí En El Chat Para Que Ustedes Me Contesten Esa Pregunta Que Yo Les Realizo Allí Listo Entonces Cinco Minuticos No Se Demoran Respondiendo La Pregunta Pues Ingresen A Ese Formulario Respóndanme Esa Pregunta Lo Más Adecuada Posible Por Favor Y Vamos Vamos Realizar El Análisis Cualitativo A Partir De Esos Datos Entonces Cinco Minuticos Ya Cuando Tengamos Varias Respuestas Comenzamos El Análisis ¿Qué es? 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 ¿Listo? ¿Cómo van? Profe una pregunta ¿Y hay que marcar la opción 1 o solo uno le da a enviar y ya? No, ahí no hay opciones, ahí es una respuesta abierta Ah, bueno, sí, sí, es que en fin, pero más abajo dice opción 1, entonces, pregunta Ah, no, esa fue porque se me fue ahí, pero no, esa no Solo le hago uno a enviar y ya, ¿sí? Correcto ¿Qué es? Gracias. Listo, ya voy a revisar el formulario y a ver cómo han sido las respuestas. Listo, tengo tres respuestas por ahora. Gracias. Gracias. Bueno, voy a trabajar con estos datos que tengo acá. Vamos a dar otros tres minuticos para que respondan. Gracias. 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 Entonces vamos a mirar y una vez hagamos el análisis, voy a mostrarles por qué es importante tener una muy buena formulación de una pregunta. Sí, una muy buena formulación de una pregunta. Tenemos 23 preguntas, con eso ya se puede realizar un análisis primero. Bueno, aquí tengo el formulario, lo voy a enviar a Excel. Y lo voy a descargar, a ver si puedo. Entonces aquí tengo sus respuestas. Entonces, ¿quién me dice cuál es el primer paso que toca realizar? A ver qué anotaron allí. ¿Categorizarlo? El primero, primero. Antes de eso. ¿Revisión de los datos? Sí, toca revisar los datos. Tengo entonces 20, ¿cuántas preguntas? 23 más o menos. Inicialmente, esas preguntas pueden ir variando, puedo ir recolectando más. Cuando yo realizo este tipo de formularios, tengo que tener en cuenta que cada día, cada hora, en cada cierto tiempo va a haber una persona que me responda el cuestionario. Si yo se lo envío a muchas personas, se lo envío a una comunidad universitaria o le envío a varias universidades, seguramente alguna persona la contestará el mismo día que se envió, otra el siguiente día. Entonces, puedo ir haciendo un análisis diario, paulatinamente, de las preguntas que he recolectado, ¿correcto? Mientras ustedes están ahí, les voy a enviar otro formulario. Esto de acá. Y ese, ese no lo respondan todavía. Ese yo les digo cuando lo vaya a responder, ¿listo? Entonces, toca hacer inicialmente una revisión de los datos. Entonces, bueno, tengo un material inicial, después voy a tener un material adicional y yo voy a ir haciendo un análisis paulatino. La pregunta era, ¿cuáles fueron las principales razones por las que usted eligió realizar, practicar o especializarse en su deporte? Aquí uno me respondió que por gusto y habilidad, seguramente es muy hábil en ese deporte. Uno dice que, no, esto es una nueva visión de la industria del deporte y por financiación. Desde muy pequeño, la natación fue un factor motivacional en mi vida personal, ya que en él conocí la disciplina, el compromiso, la entrega, el amor al deporte, la obtención de logros, reconocimientos, reconocimientos deportivos. Por gusto propio, siempre me ha gustado el fútbol como disciplina deportiva, tanto en su disfrute, en el ámbito profundidad y en su práctica en el ámbito lúdico. La importancia, una de las razones fue la importancia de saber de nuestro cuerpo y los beneficios que se encuentran a la hora de practicar algún deporte y también porque la vida me ha gustado practicarlo. Toda la vida, perdón, me ha gustado practicarlo. Entonces, yo puedo hacer la organización o el análisis de los datos. Yo digo, ah, bueno, entonces por aquí tenemos bastantes diversidad de preguntas. Puedo notar que hay mucho fútbol por aquí, fútbol, 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 bueno. Entonces, yo hago una revisión inicial, yo digo, bueno, tengo bastantes datos de donde hacer un análisis de mi investigación. En segundo lugar, ya una vez revisado los datos, tengo que organizarlos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Preguntas? Ah, listo. Ok. Pensé que era una pregunta. Entonces, organizo los datos, puedo organizar los datos por orden cronológico, por el grupo participante, por tema, por la importancia, por la sucesión del acontecimiento. En este caso voy a dejarlos así, por orden cronológico, ¿sí? Desde el primero que respondió, hasta el último que respondió, para no tomar tanto tiempo. Entonces, mi organización va a ser temporal, una marca temporal. Y yo a partir de allí, puedo comenzar ya a realizar categorías de análisis. ¿Listo? Que es la siguiente parte. Entonces, yo hago una codificación abierta de las unidades. Entonces, voy revisando unidad por unidad. ¿Qué es una unidad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Una unidad viene siendo la respuesta o el sujeto inicial. Esto es una unidad de análisis. El segundo sujeto es otra unidad de análisis. Y así sucesivamente, cada persona que responda la pregunta, es una unidad de análisis. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo yo? Debo categorizar y debo asignar un código. ¿Listo? Si yo no tuviera el software de análisis, me toca hacer esta codificación aquí mismo en Excel. Entonces, yo voy a colocar categorización. Categorías y códigos. De análisis. Entonces, tengo aquí una categoría. Y por aquí tengo un código. Entonces, según la primera unidad, le voy a asignar una categoría. Entonces, él dice que por gusto y habilidad. Una categoría puede ser gusto, como podríamos definirlo. Bueno, vamos a decir que por gusto. O la categoría grande, en donde se marque gusto, puede ser diversión. Ese deporte me divierte. Ese deporte me gusta. Ese deporte me apasiona. Entonces, más que diversión, la categoría puede ser un tema pasional. ¿Sí? Pasión en cuanto al gusto por ese deporte. El código puede ser gusto. Entonces, ya analicé. Ya le asigné una categoría. Y le asigné el código, que en este caso es lo que respondió el usuario. Él dice que habilidad. Habilidad tiene que ver, quizás, con un dominio. Un dominio técnico. ¿Sí? Entonces, el dominio técnico puede ser mi categoría. Mi código es la habilidad. Dentro de una misma categoría puede haber muchos códigos. ¿Listo? Una vez yo tengo el código y tengo la categoría, debo iniciar un conteo. Es el conteo. El conteo es el número de veces que posiblemente aparezca ese mismo código en esa misma categoría en los otros demás sujetos. Entonces, voy a colocar aquí. Si yo no tuviera el software, lo estoy haciendo en Excel primeramente. Y ahorita en el software van a ver cómo es más sencillo. Entonces, tengo la categoría pasión. O, no sé, diversión. Como ustedes puedan denominarla. Dominio técnico a partir de la habilidad. Bueno, vamos con el segundo sujeto. Él habla de una nueva visión de la industria del deporte. Financiación. ¿Sí? Entonces, una nueva visión puede ser... Eeeh... Por... Ingreso al deporte por... Algún tema de innovación, quizás. Entonces, el deporte que ese sujeto practica quizás es nuevo. Pues, porque es un deporte novedoso. Pues, al ser un deporte novedoso, yo ingresé a practicar ese deporte. ¿Sí? Esa es una muy buena explicación. De... De ese sujeto. Y financiación. Bueno, financiación tiene que ver con... Quizás aspectos más... Económicos. Entonces, el factor económico... Es una muy buena categoría... Del por qué se elige un deporte. Entonces... Por financiación. Muchos elegimos deportes... Por costos, ¿no? Por qué es más barato comprarle un balón... Que tener... Unos palos de golf. Es mucho más económico tener... Unas zapatillas que... Otro tipo de elementos. ¿Listo? Vamos con el segundo usuario. Desde muy pequeño, la natación fue un factor motivacional en mi vida personal. Ya que conocí... Conocí la disciplina, compromiso, entrega, el amor al deporte y la obtención de logros o reconocimientos deportivos. Esto puede ir dentro de la pasión. ¿Sí? ¿Desde qué? Desde el gusto por el deporte. Yo veo que le gusta la natación. Dice que desde muy pequeño la natación fue un factor motivacional. Eso tiene que ver con pasión. Con gusto. Por ese deporte. Puede ser por obtención de logros o reconocimientos. Entonces, la pasión puede ser también llevada al reconocimiento. Entonces, observe que ya una persona me dijo gusto. Esta persona también me dijo gusto. Ya llevo dos. Y llevo una persona. Una persona que me dijo habilidad. Una persona que me dijo por lo novedoso. O una persona que me dijo por la financiación. Voy organizando categorías. Así se hace muy... Como muy lenta el análisis. Aquí una persona me dice que por gusto propio. Entonces, por gusto propio. Ya vamos tres. Y aquí comienza ya a ver... Siempre me ha gustado el fútbol. Como disciplina deportiva. Entonces, esa puede ser otra categoría. Disciplina deportiva. O deporte. Y yo con este simple análisis cualitativo puedo saber cuántas de las personas de aquí practican un deporte. Entonces, inicialmente tenemos fútbol. Tenemos nuestro primer futbolista por acá. Y le voy asignando un código y una categoría. ¿Listo? Como disciplina deportiva. Tanto en su disfrute en el ámbito profesional y en la práctica en el ámbito jurídico. Entonces, a este también le gusta. ¿Sí? Este gusto podríamos denominarlo como él lo dice ahí. Disfrute. Disfrute. El disfrute tiene que ver con la pasión o con la diversión. Pues pasión, diversión puede ser mi categoría. La importancia de saber de nuestro cuerpo y los beneficios que se encuentran a la hora de practicar algún deporte. También porque toda la vida me ha gustado practicarlo. O otro que toda la vida le ha gustado practicarlo. Gusto y disfrute. Pero él agrega otra cosa. Que es la importancia de saber de nuestro cuerpo beneficios en la salud. Entonces, eso puede ser por salud. Entonces, aquí él dice que beneficios cuerpo. Entonces, podemos decir que la salud tiene que ver con... O podemos decir cuerpo o bienestar. El bienestar puede ser salud o al revés. Ustedes como investigadores pueden ir asignando sus códigos o lo que ustedes necesitan. Entonces, esta persona me habló esto. Y así puedo continuar con todos. Entonces, la principal razón es que toda mi vida me ha gustado el fútbol. Seis. Entonces, ya yo puedo ir fiducidando por qué es que ustedes eligieron su deporte. La mayoría juega por gusto, por disfrute. Ahorita que me respondan la otra encuesta, van a observar. Fue el deporte que inicié a practicar desde pequeño. Es el deporte que he soñado. Siempre he estado muy familiarizado con él. Le gusta practicar y especializarse en ese deporte. Ya sé que pasionalmente y por diversión, pues, a él le gusta ese deporte. Entonces, él habla de fútbol, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro futbolista. Vamos dos. Dice, por la afinidad que tengo con dicho deporte, además de adquirir conocimientos, mucho más fácil que en otros deportes. Bueno, él no me plantea cuál es el deporte, pero bueno, listo, ya nos respondieron por ahí. Bueno, otro futbolista. Y él dice que por afinidad. Eso de afinidad va aquí. Justo. Hay uno que dice la vocación y pasión por lo que me gusta y más poderlo poner en práctica. Lo cual, saber que puedes practicar lo aprendido y poderlo enseñar. Otro que por vocación. Entonces, la vocación puede ser algo aquí en pasión. ¿Sí? Puedo colocar vocación. Pero lo que yo entiendo de esa respuesta es que lo disfruta. Le gusta. Dice, reforzar conocimientos, aprender otras formas de enseñanza del deporte. Entonces, por aquí tenemos vocación también. Enseñar es una vocación. El hecho de ser un deporte individual, ya que el resultado en teoría dependería exclusivamente de mi trabajo y mi esfuerzo. Entonces, ya yo tengo aquí otro deporte que es un deporte individual. Daría preguntarle a ese sujeto qué deporte. ¿Sí? Y él habla de... De que... Del trabajo y del esfuerzo. Eso puede ser pasión. Eso podemos denominarlo... No sé. Disciplina. O otra... Disciplina o factores emocionales. Pero bueno. Acrimémosle ese código para el ejemplo. Por salud. Aumenta mi acto de estima. Mejora mi flexibilidad. Y me hace feliz. Bienestar. Salud. Llevamos dos. Pero otro habla de temas emocionales. Porque... Hay emoción. ¿Sí? Esa emoción puede ir también en gusto. Disfrute. O accionarlo allá también. Bien. Siempre he sido muy deportista. Me gusta inculcar deporte y dar ejemplo por medio de él. Entonces, siempre han sido deportistas. Esto quiere decir que hay una vocación allí, de por medio. Y él también habla de que le gusta inculcar, dar ejemplo por medio de él. Eso puede ser otro factor, quizás, otra categoría, que es la categoría enseñanza. ¿Os gusta enseñar? Pues la enseñanza en sí puede ser una categoría y el código también puede ser enseñar. ¿Sí? Aunque esto de enseñar va como más en la vocación, ¿no? Entonces, la vocación puede ser allí esa. ¿Qué más? Siempre me ha gustado practicar deporte, en específico fútbol. Bueno, tenemos otro futbolista. Tenemos otro que siempre le ha gustado. Decimos que es la motivación por la cual estudio. Me especializo. Entonces, ese también habla de vocación. Es algo de su diario vivir. La práctica que desde niño tuve, fútbol. Entonces, fútbol, otro, que juega fútbol, u otra, no sé. Y además, existe un mundo complejo detrás de dicho deporte, el cual he podido ir comprendiendo mediante el estudio de dicho deporte. Entonces, el estudio, el estudio tiene que ver con una vocación. La principal relación por la que decidí realizar mi énfasis en fútbol. Bueno, tenemos otro de fútbol. Decimos que mi énfasis y con ello ejecutar mi investigación fue la curiosidad de ver como una planificación. Esto tiene que ver quizás con aprendizaje. Podemos colocar aprendizaje. Y aprendizaje tiene que ver mucho con la vocación. Más bien enseñar o el aprendizaje. Bueno, coloquemos aquí aprender. Digamos, aquí ya llevamos dos personas y también tendría que ver un poquito con la vocación. Lo podríamos colocar ahí. Quiero incursionar en la rehabilitación acuática deportiva. Listo. Entonces, aquí tenemos un deporte acuático. Una persona que le gusta el deporte acuático. Entonces, por tipo de deporte hay. Y él dice que le gustaría incursionar. Entonces, en la rehabilitación. Eso es vocación o aprendizaje. Porque inicié desde edad temprana y fui constante y dedicado en el deporte en el cual me enfoqué. Entonces, este fue disciplina. Disciplina. Fue gusto. Y aquí hay una palabra clave, ¿no? Especialización. Según lo que hemos leído, la mayoría les gustó desde niño. Eso quiere decir que hubo una especialización temprana allí. Si yo estoy haciendo un estudio sobre especialización temprana, seguramente esto ya me va dando una inclinación al por qué los niños, niñas, eligen un deporte. Este gusto y disfrute, yo lo puedo también relacionar con un tema cultural. ¿Sí? Nos mostraron ese deporte. Y para de contarlo. Para obtener más conocimiento sobre el comportamiento humano y entender mucho más las prácticas con pesas. Aquí ya tenemos otro tipo de deporte. Que puede ser halterofilia. Tenemos uno por aquí. Y él habla de conocimiento, ¿no? De aprendizaje. Entonces, aprendizaje. Entonces, le gusta aprender. También podría ir en vocación. Dice, el deporte es la herramienta que puede ayudar a reconstruir la sociedad colombiana. Reforzando valores y deberes en los sujetos. Mejorando la dirección. Es por ese motivo que el baloncesto ha sido... La disciplina que mejoró brindó valores éticos y competitivos sanos en mí. Y qué mejor que poder compartir y construir conocimiento a las poblaciones de este país desde la profesión de cultura física. Tenemos otro deporte. Ya no estamos tanto con el fútbol. Ya tenemos el baloncesto. Y él dice que es una vocación, ¿no? Lo ve como una vocación. Aprender y ayudar a la sociedad. Eso podría ir en bienestar, ¿no? Bienestar es sociedad. También. Poder ayudar a la sociedad. La principal razón de practicar deporte es porque ayuda a estar en buen estado físico, mental y así beneficias para la salud. Tenemos otro de salud. Eso va dentro de las emociones. Por gusto. Y también porque es el entorno en el que crecimos. Entonces aquí tenemos otro de especialización temprana. Creció con ese deporte. Pero me dice que por gusto, ¿no? Pues ya vamos 12 por allá. Mi mamá es organizadora de eventos deportivos y árbitro de fútbol de salón. Entonces ya tenemos aquí fútbol de salón. Y desde ahí nos consiguió el gusto por el deporte. Entonces aquí tenemos una afinidad familiar también, ¿no? Entonces tenemos un aspecto familiar. Es de lo que podríamos denominar práctica previa. Práctica previa de algún familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Práctica previa. Aquí están. Y tenemos acá. Por lo que puedo aportar o ayudarme también a diferentes poblaciones en cuanto al bienestar. Bienestar que tiene que ver con la salud, lo psicológico, lo social. Entonces aquí en bienestar, entonces él habla de salud. Él habla de lo emocional. Esto de emoción puede ser psicológico. Ya él me dio una palabra clave ahí. Psicológico. Y desde lo social. ¿Sí? Tiene que ver con el bienestar también. Y por último, una vez empecé a practicar el deporte, me gustó bastante. Me siento cómodo a practicarlo y me gusta lo que aborda el deporte. Entonces tenemos otro que, por gusto. Y disfrute. Listo. Entonces ya hice yo la codificación abierta de las unidades. Entonces yo pude categorizar y asignar códigos. Y tengo un conteo de las variables. ¿Ahora qué tengo que hacer? Tengo que realizar una codificación actual de las categorías. Entonces yo a la categoría le asigno un tema. Entonces seguramente yo dentro de mi estudio. Dentro de mi estudio. Tenga que abordar la temática. Disfrute o gusto. ¿Sí? Que es pasión y diversión. Es la principal. La vocación. Como en un segundo escalón. El tipo de deporte. ¿Sí? Puedo decir que el tipo de deporte influye. Este va. Ya debo tres temas. Para mi investigación. Y podría hablar de. El bienestar. Yo a partir de aquí ya puedo sacar conclusiones del grupo. ¿Sí? Muchos de ustedes eligieron su deporte. Por gusto. ¿Sí? Por disfrute. A muchos. Ese deporte los llevó a tener una vocación. De enseñar. ¿Sí? De practicarlo. La mayoría. Eligió ese deporte. Por gusto. Pero también tenemos una representatividad del tipo de deporte. ¿Sí? Tenemos muchos practicantes de fútbol. ¿Sí? Muchos de individual. Entonces el tipo de deporte puede ser una influencia. Haga a la lección. Muchos hablan del bienestar. ¿Sí? Entonces estos temas. Estos cuatro temas. Yo podría incluirlos fácilmente dentro de mi análisis. ¿Vale? Entonces yo podría a partir de aquí sacar conclusiones y ya abordar como tal mi estudio. Ahora recuerden que yo debo tener en cuenta la pregunta de investigación. ¿Sí? ¿Sí? Y el planteamiento del problema. ¿Sí? Supongamos que estoy hablando de, no sé, especialización temprana en el deporte. Yo quiero saber cuáles son las razones principales por las que los jóvenes. En este caso del programa de cultura física y deporte seleccionaron el deporte tanto para realizar su actividad deportiva inicial como para después realizar ese tipo de entrenamientos de vocación. Entonces yo puedo decir que se realizó una entrevista en donde se recogieron los siguientes datos y se pudo interpretar que la mayoría de estudiantes del programa de cultura física y deporte de la Universidad Inca de Colombia se especializaron en su deporte en edades tempranas por gusto. Por disfrute, quizás por una motivación cultural, etcétera, 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 etcétera. Ahora miren lo que yo hice con una pregunta abierta. Ahora qué pasa si yo aplico una entrevista con preguntas cerradas. Es decir, que ellos tengan que darme la respuesta o que ustedes tengan que darme la respuesta allí mismo. ¿Vale? Entonces ya pueden responder la segunda, el segundo link. Profe, qué pena interrumpirlo. Es que Alex me está diciendo que si lo dejo entrar a la clase. Listo. Bueno, hasta aquí dudas, preguntas. ¿Está claro cómo es el paso a paso? Bueno, esto requiere tiempo, requiere quizás un poquito más de lectura, de que usted como investigador se siente, analice, pueda ejecutar las categorías de análisis lo más correctamente posible, ojalá. Pero este es un ejemplo inicial de lo que usted puede realizar. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar este archivo a un, voy a ver si lo puedo pasar a un Word. Mientras ustedes van respondiendo las preguntas de allá. Gracias. 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 que yo les dije que descargaran para hacer el análisis no solo le va a servir para hacer este tipo de de estudios sino que le va a funcionar también para realizar la discusión de su trabajo y para hacer una presentación bastante concreta de que temas puede tratar usted dentro de su investigación entonces aquí le doy versión gratuita ya ahorita reviso las preguntas de allá no sé si dejé el formulario para una sola opción o para varias etcétera y Entonces, ¿qué pasa cuando yo realizo una pregunta ya cerrada? No le permito al lector que pueda darme todos sus puntos de vista. Entonces, lo que me puedo dar cuenta es que ustedes eligieron por diversión y por gusto propio su deporte. Algunos porque sus amigos lo practicaban. Esto está directamente ligado con un tema cultural. Si a mí me gusta un deporte quizás es porque lo he visto en la televisión, lo he visto más continuamente. Y es un tema que sucede con la mayoría de deportes. Siempre hay un boom, todo el mundo va a practicar ese deporte. ¿Quién practicaba Ultimate Frisbee? Hasta que comenzó a haber la expansión del Ultimate Frisbee, ya hoy hay un montón de equipos. Ahora está el boom del fútbol americano, ya hay incluso federación, liga. Pasa más por diversión, gusto propio, por temas culturales, ¿no? Que van llegando poco a poco los deportes. Porque mis amigos también lo practicaban. Esto es una influencia cultural. ¿Sí? Aquí coloqué presión de mis padres. Quizás debí colocar, bueno, en mi familia lo practicaban. Por ahí había una respuesta similar. Pero observen ya, yo limito la posibilidad del lector para que él me responda a la pregunta. Y yo ya puedo codificar o hacer un análisis mucho más concreto. Pero en algunas ocasiones no pasa así. Cuando yo realizo entrevistas, encuestas y demás, algunas veces las respuestas son abiertas. Y me toca codificar tal cual lo acabo de realizar yo ahorita. Entonces, ¿qué pasa con QDA? Esta es la interfaz de QDA. Ustedes apenas la abran, va a salir de esta manera. Tenemos la pestañita de proyectos. Tenemos la pestañita de ayudas. Utilizamos la pestañita de proyectos para realizar todo el tema de análisis. ¿Listo? Tenemos español, polaco, francés, inglés en el idioma. Cualquiera que usted quiera seleccionar. Y le va a dar aquí donde dice nuevo. ¿Listo? Crear un proyecto desde una lista de documentos e imágenes. Entonces, usted se da cuenta que sí permite analizar imágenes. Entonces, yo le voy a dar aquí crear un proyecto desde una lista de documentos. Él me dice seleccione el documento. Yo lo tengo por aquí en escritorio. Que es este ejercicio. Y le doy aquí donde dice agregar. Creo que lo tengo abierto y no me lo va a dejar utilizar. Entonces, lo voy a cerrar acá. Entonces, tengo ejercicio. Le voy aquí agregar. Y le doy crear. Dice, opciones de importación. Dice, solo quiero importar el lugar del archivo. Importar la fecha y la hora. Él me permite suprimir las imágenes. O dejarlas. ¿Sí? Pero, pues como no hay imágenes, no hay ningún lío. Remover el formato de texto. El PDF. Puedo tanto subir PDF como el texto en Word. Entonces, yo le doy OK. Me dice que tengo que guardar. Entonces, lo voy a guardar como ejemplo. Ya yo tenía por aquí otro ejemplo. Entonces, le doy guardar. Sí, lo he decidido reemplazar. Y le doy crear. Ahí está cargando y listo. Aquí ya tengo mi tablita. Si ustedes se dan cuenta, fue la que descargué allá de Excel. Pero la pasé a Word. Ustedes pueden descargar. Pueden pasar directamente a la tablita aquí a este software. Si ustedes se dan cuenta, tenemos nuestro panel izquierdo, en donde tenemos los casos. Los casos es el número de documentos que yo puedo insertar. Ahorita voy a hacer un ejemplo con artículos que tengo por aquí. Se los voy a mostrar. Para que ustedes observen cómo puedo hacer un análisis también desde los artículos. Para observar cuál es la temática que yo debo incluir dentro de mi estudio. Tengo variables. En este caso tengo el archivo de ejercicio, que es un documento. Y aquí tengo códigos. ¿De qué estábamos hablando ahorita? De codificación y de categorización. QDA me permite hacer un análisis categórico y a partir de los códigos mucho más fácil que como lo estábamos haciendo ahorita en Excel. Entonces les voy a explicar cómo es la utilización del software. Aquí tenemos la parte del software que yo voy a utilizar para realizar la codificación. Tengo aquí código y tengo aquí unos lapisitos que me van a permitir realizar el trabajo. Entonces, comencemos con el primer integrante. Dice por gusto y habilidad. Entonces yo subrayo. Y aquí donde está el más. Me dice. Que agregue un código y que agregue una categoría. ¿Cuál es el nombre del código? Yo coloqué por allá. Gusto, disfrute. En la categoría. Pasión, diversión. Pues yo le asigno un color. Yo quiero que ese sea rojo, verde, marrón, negro. Vamos a decirle que lima en este caso. Y le doy OK. Entonces ya en la categoría pasión, diversión, tengo gusto y disfrute. Aquí yo puedo agregar un comentario. Puedo dar clic acá. Agregar un comentario. Yo puedo decir. El sujeto manifiesta. Que seleccionó su deporte porque le gustaba. Porque presenta una buena habilidad. Le doy aquí cerrar. Automáticamente me aparece el comentario. Yo simplemente lo coloco ahí y listo. Me voy al segundo sujeto que me dice. Una nueva industria. Bueno, esto puede ser un nuevo código. Le doy aquí nuevamente donde está el lapicito. Donde está el más. El código que le asigné yo anteriormente fue. Innovación. Desde el tema novedad. Entonces por novedad. Bajo la categoría. Innovación. Entonces le voy a agregar otro colorcito rojo. Le doy OK. Y ya automáticamente ya tengo innovación novedad. Y así voy haciendo con cada uno de los. Entonces. Él dice que desde muy pequeño la natación. Fue un factor motivacional. Entonces ya yo tengo aquí que. Tengo la categoría tipo de deporte. Tengo el código natación. Que va dentro la categoría tipo de deporte. A la cual le agrego un colorcito. Diferente. Le doy OK. Listo. Él aparte de eso dice que. Es un factor motivacional. Entonces tiene que ver con lo que nosotros denominamos. Bienestar. Puede ser. Psicológico. Etc. Entonces vamos a analizar con estos tres. Con estos tres que tenemos aquí. Para no. Para no llevarnos tanto tiempo. Entonces aquí dice. Aquí uno habla de gusto. Entonces. La principal es que toda mi vida me ha gustado el fútbol. Le doy aquí. Simplemente le doy acá donde está este. Y ya. Tengo gusto y disfrute. Otro que le haya. ¿Qué dice ahí? Le doble clic. De ahí doble clic. Al código que ya yo había. Realizado anteriormente. Dice. Vocación. Pasión. Por lo que me gusta. Entonces. Disfrute. Y gusto. Otro que le guste y le disfruta. Le doy doble clic. A ver. Este es tipo de deporte. Entonces aquí yo debo agregar otro deporte. Entonces. Le doy aquí agregar. En la categoría tipo de deporte. Simplemente le agrego fútbol. Y le doy ok. Automáticamente me aparece natación. Fútbol. ¿Listo? ¿Qué otro por ahí? Este. Fútbol. Me ha gustado. Siempre me ha gustado el fútbol. Entonces. Siempre me ha gustado el fútbol. Como disciplina deportiva. Entonces. Este es fútbol. Pero es también gusto. Entonces ahí agregué gusto y fútbol. Siempre me ha gustado el fútbol. La afinidad de adquirir nuevo conocimiento. La vocación. Me gusta. Reforzar conocimientos y aprender a enseñar. Bueno. Por salud. Aquí tenemos otro. Fútbol. Entonces este es fútbol. Le doy doble clic. La principal razón por la que decidí fútbol. Entonces tenemos mi énfasis en fútbol. Tenemos aquí fútbol. Le doy doble clic. Ejecutar curiosidad. Reestructuración. Dedicado al deporte. El deporte. La herramienta que me ha ayudado a construir la sociedad. Estado físico. Mental. Por gusto. Aquí tenemos otro por gusto. Entonces por gusto y disfrute. Aquí. Chan. Por lo que puede aportar o ayudarme. También a la profesora. Empecé a practicarlo por gusto. Entonces me gustó bastante. Por gusto es otra. Entonces así ustedes pueden hacer con cada una de las categorías. Simplemente agregan una categoría. Le agregan un código y demás. ¿Qué pasa con este software? Que usted le da aquí donde dice analizar. Frecuencia de codificación. Usted presenta aquí. Todas las categorías que seleccionó. Y le da a buscar. Automáticamente le da. Un porcentaje del código y del número de casos. ¿Cuál fue el conteo? Usted lo puede ver en tablita. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de ese código? Para el número total de casos. ¿Sí? En este caso tenemos un solo caso. Porque tengo solo un documento. Pero si tuviera más. Seguramente el árbol crecería. Lo suficiente. A partir de aquí ya yo puedo sacar. Conclusiones. Puedo sacar. Observar si tengo. Las. Las que. La solución a mis preguntas. ¿Qué me permite QDA? Me permite también mirar. Una clasificación. Entonces por ejemplo. Voy a seleccionar. Este. La tablita. Y. Tengo una distribución de las frecuencias. En Excel. Puedo mirarlo. De forma horizontal. Puedo mirar el. ¿El qué? El diagrama de. De pastel. Puedo ver un diagrama de. De concurrencia. Entonces. El tamaño de la letra implica. Qué tanta. Qué tanta importancia tiene ese. Ese qué. Esa palabra. Puedo mirarlo en frecuencia. Puedo mirarlo en el número de casos. Aquí tenemos uno solo. Un solo número de casos. La frecuencia. Puedo cambiar el color y demás. Esto lo puedo. Bueno. El mapa no está habilitado. Normalmente. Este. ¿Qué más puedo hacer yo aquí? Puedo hacer una recuperación. Puedo recuperar la codificación. Por si se me han perdido los casos. Entonces yo simplemente. Le digo aquí. Que me revise cuáles son los datos. Que quiero que él me recupere. Le doy buscar. Y es lo que me dice. Bueno. Estos son sus datos. ¿Sí? Esto es lo que usted realizó. Qué fecha. ¿Vale? Y esto yo lo puedo llevar a una tablita de Excel. Yo lo puedo agrupar por categoría. Lo puedo agrupar por código. Lo puedo agrupar por casos. Lo puedo agrupar como sea. Y esto lo puedo llevar a Excel. Le doy simplemente. En crear reporte. Y aquí tengo mi reporte. Es sencillo. ¿Sí? Este software es sencillo de utilizar. No hay lío. En ese tema de la codificación. Voy a mostrarles un proyecto. Que ya yo tenía por acá. Voy a decirle que sí. Voy a guardar estos cambios. Y voy a abrir este que tengo. Ah, me abrí el mismo. Este que tengo por acá. Este es un análisis con documentos. ¿Sí? Estos son artículos. Tengo uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. No sé. Como diez. Diez textos. Si ustedes se dan cuenta. Yo aquí tengo. Categorías de estado de maduración. Antropometría. Rendimiento deportivo. Definiciones. Edades. Tipo de deporte. Resultados. Y futuras líneas de investigación. Cuando usted hace una revisión sistemática. Cuando usted hace una revisión de la literatura. Es importante que utilice este tipo de softwares. Para saber y conocer de qué están hablando los autores. Esto le permite hacer un análisis específico y concreto de la literatura. Para identificar, bueno, qué huecos en el conocimiento hay. Bueno, estos autores de qué más hablan. Esto le permite a usted también realizar un análisis de los textos. Para observar, por ejemplo, cuál es la metodología que más utilizan. Esto le va a permitir identificar los textos. Particularmente de los conceptos que usted requiera para su investigación. Al final, ¿qué le va a otorgar esto? Le va a permitir todo el tema de la frecuencia de datos. Creo que yo puedo darle aquí todos y ya. Voy a buscar. Y tengo una tabla por el número de casos. ¿De qué hablé yo en mi artículo? En mi artículo hablé yo de rendimiento. En mi artículo hablé yo del aspecto social. De en cuanto a lo psicológico. Estos fueron dos aspectos que toqué en el artículo. Y también hablé de la identificación de talentos. Entonces les voy a mostrar el artículo que yo hice a partir de este análisis. Si ustedes se dan cuenta. Voy a cerrar aquí ya el PowerPoint. Si ustedes se dan cuenta. La frecuencia de codificación que yo obtuve fue. Para identificación de talentos. ¿Por qué el estado de maduración es un componente importante para la identificación de talentos? Entonces la mayoría de los estudios. El 9.2% hablaba de este tema en particular. El 9.2% hablaba de que el rendimiento deportivo es más o se ve mayormente expresado en los jugadores deportistas de maduración temprana. Por todo el tema biológico. Por todo el tema de crecimiento, desarrollo y demás. Aquí pude obtener conceptos. Entonces la mayoría de conceptos que yo tengo acá. En el texto. Vienen de ese análisis que yo hice allá. Entonces los conceptos. Estos conceptos son de los artículos. Estos conceptos vienen de allá. Y esto me permitió establecer ese análisis en QDA que yo realicé. Si ustedes se dan cuenta por aquí hablo de QDA. Ese análisis en QDA. Me permitió categorizar. Me permitió categorizar la búsqueda. De esta manera. Entonces yo hice un análisis de competición con biobanding versus la edad cronológica. Las experiencias y aspectos psicológicos. Y el biobanding en la identificación de talentos. Si ustedes miran aquí la identificación de talentos. Fue uno de los mayores factores. El otro fue el social. Y el otro fue el rendimiento. Entonces lo que yo hice fue hacer. Bueno. En cuanto al rendimiento. Lo vi desde este punto de vista. Y es bueno. ¿Qué pasa cuando se compite con los dos diferentes formatos? Experiencias y aspectos psicológicos. Tiene que ver con lo social. Y la identificación de talentos. Ya el resto era. Virar. ¿Por qué los de maduración temprana tenían mayor rendimiento? Y después por qué. Son importantes las definiciones. Eso me permitió diseñar mi tabla. ¿Sí? Con los estudios. Estos estudios que yo tengo acá. Son los que están aquí. En el. En el QDA. Eso. Ese estudio. Ese análisis allá en QDA. Me permitió realizar mi tabla. Porque yo pude identificar. Cuáles fueron los resultados claves. Yo pude identificar. Cuál fue la población que utilizaron. Cuál fue el género que más se utilizó. La categoría. Y ese análisis que hice allá. También me permitió construir la discusión. ¿Por qué? Porque yo hago. Yo hice una lectura detallada. Yo hice una lectura detallada. Y. Cada vez que yo iba leyendo. Iba asignando. Comentarios. Los jugadores. Los jugadores. Mencionan. Que el formato de bandas biológicas. Fue divertido. Un poco más. Para los madures tempranos. Y a tiempo. En cuanto al rendimiento. Yo pude especificar. Este. Aquí. Que los jugadores. Los jugadores mencionan que con el formato de bandas biológicas. Percibieron un menor riesgo de lesión. Pero que no es equivalente a un formato de competición por la edad. Después hice un análisis de lo táctico. Bueno. Los jugadores expresan. Que en el formato por bandas biológicas. Les permitió expresarse. O relacionarse más con el balón. Voy haciendo una lectura. Del texto. Y voy. Añadiendo a mis. Categorías. Eso al final. Que me permitió. Me permitió construir la discusión. Aquí. Yo pude. Sintonizar. Diferentes rendimientos. Como la carrera. Y aspectos técnicos. Durante las competencias. Pude determinar el rendimiento. Técnico. Evaluarlo. Puede determinar. Qué pasa con. Las habilidades. Específicamente. Desde los maduradores tempranos. ¿Sí? Cuáles son esos. Esos desafíos. Desde los. Desde el componente técnico táctico. Para los diferentes tipos de maduradores. Después. Observamos. Desde lo psicológico. Bueno. Cuáles son los. Los aspectos relacionados con la psicología. Cuáles fueron los. Los. Los momentos claves. Y fundamentales. Para ese tipo de. De. De comportamientos. O más bien de. De tareas. O de competiciones. Y después hablé de la identificación de talentos. Más específicamente. Bueno. Pasa esto. Y estudio esto con la identificación de talentos. Y también los estudios. Me permitieron sacar conclusiones. ¿Listo? Todo eso. En un análisis. En el software de QDA. En el software de QDA. Usted señala. ¿Sí? Señala parte del texto. Le da aquí al marcadorcito. Y lo agrega a una categoría. Que usted seguramente ya pudo. Establecer. ¿Sí? Si la categoría es definiciones. Seguramente serán conceptos. Y le da OK. Automáticamente. Bueno. Dice que el nombre del código ya existe. Coloquemos ejemplo. Y. Ahí automáticamente se le va. Creando. Su matriz de códigos. ¿Listo? Muy bien. Dudas. Preguntas sobre el software. Pues. Profe. Como tal. Preguntas no. Pero pues. Como todo. Ir aprendiendo a usarlo. Porque. Siempre me pareció. Como. Como enredado. Listo. Les voy a dejar un video. Donde explican muy bien. La utilización. Yo les expliqué por encimita. Pero. Es. En realidad. Sencillo. Entonces les voy a. Les voy a dejar. Una actividad. Para que ustedes. Para que ustedes. Utilicen este software. Y voy a hacer. Un último ejemplo. Para que. No nos enredemos. Te voy a dejar aquí. El ejercicio. Entonces usted. A realizar un análisis. De al menos. Tres artículos. De los que usted tenga. No sé. De los que usted ya tenga. En su texto. En su texto. Y demás. Ojalá sean en inglés. aunque no importa el idioma hacer el análisis de al menos tres artículos en QDA ¿qué me va a presentar? me va a presentar en un archivo Word la codificación es decir, esa tablita que muestra al final la codificación con el número de casos que encontró y cuáles serían los temas de análisis principal según eso que usted pudo encontrar allí aunque son muy poquitos artículos seguramente algo usted podrá deducir de ese tipo de análisis vamos con otro ejemplo nuevamente voy a realizar un proyecto nuevo no voy a guardar nada de esto voy a crear un proyecto nuevo voy a insertar varios artículos ¿listo? es importante que usted ya tenga sus artículos en PDF en Word como los tenga normalmente están en PDF entonces voy a insertar a ver, insertemos insertemos esto de colágeno voy a insertar este metanálisis este otro metanálisis y este otro metanálisis tres metanálisis y voy a crear suprimir imágenes ok y le damos crear este va a ser otro ejemplo entonces ahí subió todo 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 y listo ya cargo entonces ya tengo el metanálisis uno metanálisis dos y metanálisis tres ¿qué hago yo normalmente? tomo el título si ustedes se dan cuenta el software no es que haga una colocación de las palabras lo más chévere posible ¿listo? entonces uno tiene que organizar muy bien el texto yo normalmente ¿qué hago con el título? lo agrando y lo coloco en negrita o en otro color entonces ya yo sé que este habla del colágeno tipo 5 ¿listo? nuevamente me voy al metanálisis número 2 hago agrando el título lo coloco en negrita y le asigno a otro color me voy al metanálisis número 3 me voy al título agrando coloco en negrita y le coloco otro color ya el primer el primer paso es que usted analice el título entonces yo a partir del título ya yo puedo comenzar a realizar categorías entonces aquí tenemos primero gen entonces la categoría puede ser gen el código el nombre del gen colágeno 5 alfa 1 le doy ok ¿listo? ya yo tengo gen habla del riesgo de lesiones tendoligamentosas entonces aquí seguramente vamos a hablar nosotros de de lesión la categoría va a ser lesión en este caso tenemos ligamento por un lado y también tenemos tendón por otro y le agrego categorías si se dan cuenta siempre oprimo el botoncito este verdecito que está acá para agregar la categoría me voy al siguiente título aquí hablamos del colágeno 5 entonces señalo agrego categoría ya yo la tengo aquí ¿sí? o si no la más breve que es irse acá y dar doble clic pero aparte de eso tengo otro colágeno que es el 12 entonces voy nuevamente al esfero verde y coloco colágeno 12 alfa 1 que es el otro tipo de gen que está por ahí y listo ¿aquí de qué me habla? me habla principalmente de la lesión de ligamento que usaba anterior o la ruptura del ligamento que usaba anterior yo podría colocar aquí ligamento ¿listo? me voy al tercero dice que es el colágeno tipo 5 entonces tenemos colágeno tipo 5 como gen y son lesiones musculoesqueléticas entonces este es otro tipo de lesión estas son lesiones musculo musculo esqueléticas le doy ok listo entonces ya tengo la categoría lesión ya tengo la categoría gen ahora ¿qué pasa? tengo que ir puedo leer el extra o me voy directamente a la parte de la introducción si ustedes se dan cuenta esto es un enredo entonces toca organizar por ejemplo esta parte la borraría que hace parte más que todo de la y aquí comienzo ya a organizar mi introducción organizo mi introducción esta sería la introducción coloco negrita y voy ajustando el texto esto es como el punto negativo o la desventaja de QDA que no organiza el texto entonces le toca a uno realizarlo que otras que otro tema hago yo yo voy al texto pdf y lo voy copiando acá le voy a copiar pegar copiar pegar copiar pegar y copio las partes que necesito por ejemplo si tengo este texto bueno aunque este no me deja vamos que abramos este este tiene este tiene bloqueado ahí entonces yo voy copiando sección por sección entonces copio y pego resumen supongamos que el resumen está aquí ahí lo copié voy y voy nuevamente al texto y copio la introducción entonces si usted se da cuenta si yo selecciono todo esto me va a copiar esto entonces toca ahí como poco a poquito puede hacerlo así o descargar enseguida el texto entonces usted lo puede agregar acá pues ya sé que después de factores sigue este como hasta aquí y así lo puede ir haciendo como son solo tres estudios pues no creo que se vaya a demorar mucho usted va agregando categorías entonces aunque aquí copie otro texto que no tiene nada que ver con el texto original usted puede ir realizando la categorización entonces aquí hablamos de dos genes diferentes entonces aquí tenemos ACTN3 yo le agrego otra categoría desde el tipo de gen este es ACTN3 ACTN3 TR577X le da ok aquí tenemos el ACID se le agrega otra categoría dentro del gen del gen de la enzima convertidora angiotensina usted puede buscar por ejemplo estos son definiciones entonces el gen que realiza entonces esto este gen este puede ir dentro de otra categoría que yo denomine concepto o función el gen es la función concepto entonces aquí el la CTN3 entonces desde la función bueno que función cumple la CTN3 esta que está aquí y así usted va agregando 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 códigos 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 y al final se va a analizar frecuencia de codificación busca todos los casos y le va a mostrar bueno resulta que hay tres estudios que hablan sobre el colágeno tipo 5 seguramente este sea uno de los genes o el gen principal sobre el que vaya a hablar los estudios hablan más que todo de lesiones en el ligamento pero también están las del tendón y las musculos esqueléticas y por allá hay uno que agregue función usted puede tener su tablita que va a hacer usted va a agarrar esta tabla la va a copiar ok ahí la copie no estoy mal y la puede agregar a Excel ok entonces bien les digo como en la vuelta este tocarle en creo que es aquí a ver si acá listo ahí usted puede el documento en PDF entonces guardemos en el escritorio ejemplo voy a guardar y vamos a ver que se nos descargó entonces ahí está su tablita esta la puede copiar y pegar allá en su texto o simplemente se queda con la tablita de descripción ¿no? entonces cuál fue el número de casos número de código y esto fácilmente usted lo puede publicar porque esto es un análisis que usted realizó de de los textos muchos muchos análisis cualitativos presentan estas tablitas o algunos presentan figuras como estas de acá se puede presentar esta figura puede presentar eso creo que esta sí se puede guardar entonces usted le va a salvar vean por ahí guardar en el escritorio esa gráfica también la puede pegar allí dentro de su trabajo o puede pegar esta gráfica o puede pegar esta otra la que usted quiera la idea es que dentro de la actividad que usted envíe trate de enviar gráficas trate de enviar la tabla de codificación muestre los códigos que utilizó y haga toda la tareita ya yo les dije cómo es la descarga del QDA entonces ya ahí saben cómo es el proceso este software lo pueden utilizar para cuando más adelante los que están en modalidad de grado realicen su discusión va a ser muy importante en ese aspecto puntual listo entonces hasta ahí sería todo dudas preguntas o todo claro un pequeño favor la página de donde usted descargó el programa nos puede proveer el link o algo por favor pues para que sea más fácil encontrar el programa se los dejé en la clase pasada pero ya lo vuelvo a su eso ah qué pena profe no la verdad no me había dado cuenta escude a minerla entonces este ya se los dejo no este no es este otro este ahí Wilson no lo subió bueno es este ustedes le han clic acá donde dice abajito descargar entonces colocan su nombre su nombre su apellido el correo electrónico ambas en ambas ocasiones le dan que no es robot usted le da bueno ahí lo ponen a verificar le da enviar y a su correo llega el link de descarga pues simplemente es descargar y listo profe todos los tres documentos tienen que ser del mismo tema o pueden instalar dos variables la idea es que sean de un mismo tema por ejemplo que sean relacionadas con su tema de investigación si si pero como uno tiene dos variables me pregunto es por eso ah bueno puede ser una sola variable puede ser una sola variable o así puede ser una sola variable o añada dos artículos de cada variable y analiza listo la idea es que hagan esa codificación esta tareita individual que cada uno la realice ya a partir de la próxima clase vaya analistando su su proyecto su trabajo los que lo tienen por ahí guardadito ya vamos a comenzar a realizar más los avances listo entonces eso sería todo por hoy muchachos vale profe gracias nos veríamos dentro de ocho días gracias profe profe buen día que estés sí gracias que estés muy bien profe los tres artículos deben ser en español lo en inglés